Música Causa unas palabritas para el foro Que se siente yo Después de sufrir tanto De remontar un 5 puntos abajo Si, igual por remontar varios partidos Que lo hemos tenido en cuesta arriba Siempre se nos ha puesto un poco difícil Pero este salió Tiene corazón para ganar Para voltear los partidos Lo hicimos en el equipa Ahora lo hicimos acá En Juliaca ¿Por qué llega el 2 a 2? ¿Por qué el 3 a 2 faltando nada hermano? Porque así pasa Son circunstancias de la vida Y seguramente nos ha tocado sufrir esta vez Vamos a preparar un buen partido Que quizás no debemos cometer Los errores que hemos venido cometiendo hasta acá Poco tiempo para celebrar Sí, poquillo Creo que hoy y nada más A partir de mañana Seguramente ya pensando en la oportunidad Gracias Vamos Alianza Fede Unas palabritas para el foro ¿Qué se siente remontar 5 puntos? Puntos abajo Y estar ahora celebrando el título de clausure Ya mirando a Sporting Cristal Que es el rival de semifinales Bueno, creo que es algo que Este Un equipo como Alianza lo puede hacer Por lo que es el empuje de la gente Y por lo que significa el club Con tanta historia Nos los vendimos Y en ese momento Dependíamos de los resultados que se dieron Y bueno, ahí podemos festejar Poco tiempo para celebrar, ¿no? Sí, sí Ya tenemos que empezar en otro partido Dale, arriba Alianza Qué grande esa alianza Qué grande esa alianza Así mismo También Las policías del central de Perú Estarán haciendo entrega De la Copa por su 31 aniversario Al club Alianza Lima No saben cómo uno Cómo uno trabaja Y nada Una repetida esa alianza Conunciable El señor Víctor Villavicencio Felicitaciones, Cacho Estarán haciendo entrega Del presidente Al club Alianza Lima El grande Le trae la baña Así es Estarán haciendo entrega El gerente general De la Liga 1 Movistar El señor Víctor Villavicencio Al capitán del club Alianza Lima ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Le sirve al final Entonces entonces Que el señor Víctor Villavicencio ¡Arriba Alianza! ¡Vamos! ¡Vamos Alianza! ¡Vamos! ¡Somos campeones muchachos! Ahora a pensar en el Porto de Cristal La próxima semana Seguramente veremos Cómo se define la localía Por el momento hoy Toca celebrar Volvemos desde Mollabamba Hasta Lima Con el corazón lleno Entrega del trofeo En nombre De la Policía Nacional Del Perú El general De la Policía Nacional Del Perú El señor Rodríguez Los tatuficas Jefe De la decimoprimera Macretel San Martín Estarán haciendo entrega Del trofeo Al club Alianza Lima El señor Rodríguez Vale ¡Crinaldo! 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 Oye, quítale Oye, quítale Oye, quítale Oye, quítale Oye, quítale Oye, quítale